¡Gracias por ver el video! Bueno, viene el fin de semana y luego como vamos a Brasil, pues entonces regresaré hasta el martes y hasta el miércoles vamos a tener Gabinete de Seguridad, entonces aprovechamos para platicar varios temas. Bueno, hoy vamos a hablar de mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. Pues está Citlaly, secretaria de las mujeres. Pues invitamos a la senadora Malú Mícher, que está aquí con nosotros, que fue autora y correctora de una buena parte de la iniciativa por su experiencia tan importante en este tema. A Anaís Burgos, que es diputada federal, que también es presidenta de la comisión y nos ayudó mucho. Y por supuesto está Ernestina Godoy, porque hoy vamos a firmar el decreto constitucional para la igualdad sustantiva de las mujeres. Y nos acompaña Bulmaro Juárez para cerrar la mañanera del día de hoy sobre el tema de suave patria. Bueno, iniciamos con Citla. Adelante. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos ya en la mañanera, en el análisis de la mañanera del pueblo de hoy viernes 15 de noviembre del 2024, llamado Viernes de Suave Patria. Encabeza esta conferencia la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinman Pardo, desde Palacio Nacional. En esta ocasión la acompañaron Citlaly Hernández, quien es secretaria de las mujeres, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, la senadora Malú Micher, y diputada también Miriam Burgos, entre otros. En esta mañanera, escuchemos lo que dijo la presidenta, a quien dijo ser el tiempo de las mujeres, planteó la reforma a la constitución sobre el derecho de las mujeres. Antes de escuchar a Citlaly Hernández, vamos a comentar algunos puntos que señaló. Concretamente, en el tema, obviamente, de las mujeres, dijo que el 24 de octubre fue aprobada por unanimidad la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres, a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. El decreto modificó siete artículos constitucionales, 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123. En esta ocasión, la presidenta dispuso firmar el decreto, allí públicamente en la conferencia. La igualdad en el derecho a las oportunidades para todas las mujeres, derecho a vivir una vida libre de violencia, perspectivas de género en las tareas de seguridad, alcance de las autoridades federales para conocer las medidas de protección de las mujeres. Aquí señaló algo relacionado con el asunto de que cuando una mujer va y denuncia, pues es al contrario, el lugar de ser atendida es señalada por los jueces, por su forma de vestir o por alguna otra circunstancia que haya sucedido, derivado del atentado que haya sufrido la mujer. Alcance de las autoridades, obligatoriedad de las entidades federativas especializadas en delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres. Paridad en la integración pública federal, local y municipal y erradicación de la brecha salarial de género que decíamos. Escuchemos entonces pues a Citlaele Hernández. Gracias, buen día a todas, a todos, presidenta. Pues recordar un poco que el 3 de octubre en esta mañanera la presidenta presentó una serie de reformas a la Constitución y por supuesto también leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva y combate a las violencias hacia las mujeres. Entonces, pues les traje un resumen para recordar en qué consiste. Por supuesto, ya se aprobaron. Pues el 24 de octubre ya fueron aprobadas por unanimidad, primero en la Cámara de Senadores, todos los senadores acompañaron estas reformas, luego en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre y esta reforma ya fue aprobada también por 26 congresos locales, con ello termina su ciclo y la presidenta está en condiciones de firmar el decreto para publicarse en el Diario Oficial de la Federación y a raíz de eso entrar en vigencia. Bueno, son siete modificaciones, son modificaciones a siete artículos constitucionales. ¿En qué consisten? En igualdad sustantiva, que digamos se garantiza en la Constitución la igualdad en el acceso de derechos y oportunidades para todas las mujeres, en el derecho a vivir una vida libre de violencias, que instala, digamos, en la Constitución deberes reforzados del Estado mexicano para garantizar este combate contra las violencias hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, se establece la perspectiva de género tanto en materia de seguridad pública como para las y los juzgadores y también, digamos, se faculta que la autoridad federal, muchas veces en materia de delitos, hay delitos de fuero común, a veces en algunas entidades federativas se desentienden y para las mujeres es complicado poder acceder a la justicia, entonces se faculta autoridades federales para conocer tanto medidas de protección para las mujeres como para conocer u observar delitos del fuero común. Y se establece también la obligatoriedad de las entidades federativas especializadas en delitos, que se establezcan fiscalías especializadas en delitos de violencia hacia las mujeres y se amplía la paridad ya no sólo a nivel federal, también en gobiernos estatales y en gobiernos municipales, en todas las órdenes de la administración pública y finalmente pues también la erradicación de la brecha salarial que se establece ya también en esta reforma constitucional. Adelante. Bueno, es el artículo cuarto, ahí se establece la igualdad sustantiva, que es la igualdad en el acceso a derechos y oportunidades, se garantiza también en la Constitución, como lo he resumido anteriormente, una vida libre de violencias y se establecen estos deberes reforzados del Estado mexicano, que es reconocer que las mujeres históricamente hemos estado pues con mayor exclusión y violencias y el Estado mexicano lo reconoce y refuerza el combate hacia las violencias a las mujeres. Adelante. El artículo 21 y 73, donde se establece esta perspectiva de género en materia de seguridad pública y de juzgadores. Adelante. El artículo 116 y 122, donde se establece la obligatoriedad de las fiscalías especializadas para las entidades federativas. Por supuesto, esta reforma es constitucional, lo que implicará es que se aprueben otras leyes secundarias y que también en los congresos locales se elegirle en consonancia. Adelante. El artículo 41, donde se profundiza este principio constitucional paritario, insisto, pues es ya una obligación a partir de que entre el vigor de estas reformas, la paridad en gobiernos, en el gobierno federal, estatal, pero también municipal. El artículo 123, en igualdad salarial, se prohíbe la brecha salarial por razones de género, en esta lógica de a trabajo igual, salario igual, y eso provocará también reformas en la materia. Y bueno, finalmente, presidenta y a todas y a todos los mexicanos y mexicanas, estas reformas son históricas y nos atrevemos a decir sin temor a equivocarnos que son un avance que se consagren en la Constitución, es un avance y un ejemplo de vanguardia a nivel regional y global, y por supuesto establece y fortalece este compromiso que el gobierno de México tiene con todas las mujeres. Me parece que es todo. Sí, pues cuento, presidente. Malú. Sin lugar a dudas, amigas y amigos, un tema de gran relevancia para la vida pública de México, tratado el día de hoy por la presidenta y la secretaria Citlaly Hernández, para garantizar la integridad y la protección de la mujer, que sí ha habido ciertos acontecimientos en otros temas. La presidenta, al ser cuestionada por los compañeras y compañeros reporteros, habló sobre el paquete económico para el 2025, un tema muy importante, reduce el déficit y garantiza los programas sociales. La economía de México está sólida y fuerte. Eso dijo la presidenta. El paquete de 2025, hoy se presenta el paquete económico para 2025, se reduce el déficit, es un paquete muy sólido con cambios en la reforma de distribución como parte de la austeridad republicana, no implica la operación del gobierno, se garantizan todos los programas sociales y las inversiones públicas. La economía de México está sólida y fuerte, aseguró. El 2025, se fortalecerá la recaudación aduanal, se evitará la evasión fiscal, se evitará las facturas falsas, si son necesarias reformas fiscales adicionales, se analizará. En relación a la declaración que hizo Modis respecto a las perspectivas económicas para México debido a un supuesto debilitamiento institucional, tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello, manifestó la jefa del Ejecutivo. Sus estimaciones las hace a partir de modelos económicos, pero a partir del 2018 se instauró la austeridad republicana que consiste en reorientar el presupuesto y muchas veces esas evaluaciones tienen sesgo, señaló. Para el 2025 se hace un trabajo muy importante por parte del Gabinete Económico. Hay muchísimas inversiones, hay un portafolio de inversiones de empresarios extranjeros y mexicanos y serán inversiones para el bienestar del pueblo de México. En otro asunto, respecto a ampliar el programa de salud casa por casa, podría extenderse para dar atención no solo a adultos mayores, sino también a personas con VIH o SIDA. La presidenta dijo que el programa no puede desviarse, sin embargo, la Secretaría de Salud les dará la atención adecuada. También dijo, en otras preguntas, que el gobierno está trabajando en el Sistema Nacional de Cuidados bajo la concepción de que las tareas del hogar deben ser compartidas, no solo para las mujeres y garantizar que ellas puedan acceder a otras tareas. Se debe establecer normas y recursos para su fortalecimiento. Las mujeres de la maquila y las trabajadoras agrícolas son las más vulnerables y ellas serán las primeras beneficiadas. Esta y otra información presentada hoy en esta Mañanera del Pueblo, del viernes 15 de noviembre. En otro asunto, antes de concluir la Mañanera, de este viernes 15 de noviembre, no sin antes mencionar los temas locales, el poder ejecutivo que encabeza el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tendrá la reunión hoy con el partido que lo llevó al poder y que él contribuyó con más de 1.800.000 votos para el movimiento de regeneración nacional. Estarán Citlaly y Hernández encabezando esta reunión y otros dirigentes, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, quien es el secretario de Organización de Morena en el ámbito nacional. Por otra parte, en el asunto del poder legislativo, Mario Guillén Guillén hizo referencia a quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, dijo que ya inició el registro de las personas para el uso de las tarjetas de Internet. Otro apoyo a la población en ese sentido. Agradeciendo su preferencia a nombre del diario Ultimátum, Impreso y Digital y de Alejandro González en los controles técnicos, su amigo Pepe Altuzar en la conducción, le damos las gracias, esperamos vernos hasta el próximo miércoles, ya que anunció el día de hoy la presidenta que estará fuera del país el lunes y martes, por lo tanto, no habrá mañanera del pueblo y nos veremos hasta el día miércoles en punto de las 10 de la mañana y por el momento es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.